Se trata de un total de 600 ayudas de 500 euros y para acceder a las mismas desde el Ayuntamiento se ha simplificado el procedimiento a la presentación de una única solicitud. En este sentido, el alcalde ha explicado que el Gobierno municipal, consciente de que detrás de cada solicitud que reciban habrá una historia personal, no hará distinción en la concesión de las ayudas, por lo que el criterio por el que se regirá su concesión será el estricto orden de entrada de las solicitudes. Así, cuando salga publicado en el Boletín Oficial de la provincia, se anunciará la fecha del inicio del plazo para la presentación de la solicitud y se tengan las mismas posibilidades. La Andalucía ha puesto de manifiesto la sensibilidad del equipo de Gobierno en esta situación, en la que han escuchado las peticiones de los autónomos y de las pymes de Algeciras y se han consensuado estas bases con la Cámara de Comercio Apimeal y la Asociación del Comercio Tradicional del Calco Histórico, con quienes han mantenido numerosas reuniones. A alcanzar la cifra de 300.000 euros, ha explicado el alcalde, ha costado un arduo trabajo al ayuntamiento, que enfrenta a pleno pulmón, como otros tantos entes locales, esta crisis sanitaria y social. Por eso, el alcalde espera que este esfuerzo sea valorado como lo que son una aportación municipal al esfuerzo, sueño y trabajo del comercio algecireño para superar tan complicado momento. Por último, el alcalde ha recordado que el ayuntamiento devolvió medio millón de euros a comerciantes autónomos y pymes y empresas y ahora, en 2021, la institución continúa al lado de quienes dan riqueza a la ciudad.